La Casa de Cultura, un edificio que ha sido un plantel educativo desde hace 200 años, y el profe le hace un homenaje a, bueno, en esta situación de que se tomó la Casa de Cultura, eso no es un homenaje a los sacerdotes. Bueno, eso se puede hacer fuera, pero no en un recinto circular, en un momento en que la sociedad civil de Huoxinango reclama un espacio para la cultura de los Huoxinangues. Entonces yo le decía al profe, pues se lo digo ahorita, que ese político no debe estar en ese lugar, porque es un insulto alegado de Juárez y a la mayoría de los que todos nosotros también.